El ejercicio que realizaron este domingo en el territorio montañoso contó en un primer momento de la comprobación práctica de los colegios y cada una de las estructuras donde crearon las condiciones de iluminación, documentación, comunicación y el espacio para ejercer el voto. El territorio cuenta con 105 colegios, conformados en 86 circunstancias, con 630 autoridades electorales, 430 en mesa y 19 en colegios, circunstancias. Hoy nosotros hicimos el ejercicio como si estuviésemos en la prueba realmente en el día del hecho, el día de las elecciones, el día 26. Hoy comprobamos que todo está preparado, todos los colegios fueron visitados, tanto por los colaboradores, sus profesores, las autoridades del municipio. Hoy nosotros comprobamos además también todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, los planes de comunicación, los planes de transportación. Involucradas 630 autoridades electorales que tendrán la misión de realizar un proceso de forma organizada y transparente, como establece la ley electoral en el país. Cumanayagua cuenta según la cifra actualizada de electores con 35.764, de ellos 122 realizarán el voto por primera vez. Estoy de colaborador y estoy recibiendo la capacitación porque voto por primera vez y con lo importante que es este proceso, que es un proceso revolucionario donde estoy influyendo con mis compañeros para que voten un voto unido y revolucionario. En el transcurso de la semana vamos a estar trabajando en lo que es la limpieza de los alrededores de los colegios, porque aún todavía nos queda por perfeccionar ese parte. En la zona montañosa hoy tuvimos como incidencia que se fue la corriente, el fluido eléctrico, y comprobamos todo lo que tenía que ver con las comunicaciones y las segundas variantes, que fue utilizando los teléfonos celulares de las personas de las mesas, de todas las autoridades electorales, fluyendo la información sin problema. El próximo domingo 26 de marzo los cubanos elegirán los diputados al Parlamento. Quienes se resulten electos tendrán a su cargo elegir al presidente, vicepresidente del país y continuar con el desarrollo legislativo de la Constitución. Guillermo Martínez López, Notisur.